Aprendí a vivir la vida, después aprendí a quitarla Por ahí con sabio chino, vencí al enemigo sin darle batalla Yo prefiero lo contrario Me gusta la guerra, cruzarme entre el fuego junto con mi raza Con pechera o sin pechera, la neta pues me da igual Porque un día he de morirme, pero antes de irme me voy a llevar Varios tontos por delante, por eso en terreno, reglas de combate, morir o matar El carbón que ha sido lumbre, con facilidad se enciende Al que me busque la espalda, yo le ayo la frente Primo la vida es muy corta Y yo quiero vivirla fuerte Me he rodeado de enemigos, unos vienen y otros van Son parte de este negocio, son contra sus socios Ya ni sé con cuál, todos peleamos lo mismo El poder, respeto, la fama, el dinero, la plaza ni hablar Adictivo pa' la muerte, mi rifle lo proporciona Él se encarga de encenderme, lo apunto de frente y solo se detona He seguido un reglamento Disparar primero y averiguar luego es mi estilo especial El alfón manda un mensaje El alfón manda un mensaje Para que pueda descifrar El fin justifica los medios Listo pa' contraatacar O se suman el apodo Chequen los versos nomás Igual y no dice nada No se dejen de preocupar